25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y como ya sabéis, bueno, diferentes programaciones y cada año y bien sensibilizados aquí en Riva Forada pues se conmemora también, como se puede, movilizando a la gente y haciendo partícipe en todos los actos que se realizan. A mi lado, pues para hablar de ese programa teníamos a María Ordániz, concejala de Igualdad. María, muy buenos días. Buenos días. Y a su lado está Laura Lorente, ya es técnica de Igualdad. Buenos días, Laura. Buenos días. Bueno, que otro año más, volvemos a repetir, siempre nos despedimos el año anterior diciendo ojalá no tengamos que hacer, pero vistaos los números que siguen de mujeres asesinadas, habrá que seguir luchando y trabajando. Hablaremos también de diferentes números también, en este caso de los datos en Navarra, de personas, de mujeres, que desgraciadamente son ellas, como hemos hablado antes, tienen que salir de casa. Pero bueno, poco a poco yo creo que se irá llevando el tema un poco mejor. Por favor, desde Riva Forada, que queremos que nos cuentes, Laura, impulsores de esta campaña, esta campaña Muévete. Exacto. Es comentar que Riva Forada es uno de los ayuntamientos impulsores de la campaña de este 25 de noviembre, la campaña Navarra. Es uno de los impulsores que, bueno, nos hemos juntado varios ayuntamientos, hemos lanzado la campaña Muévete. Este año es una campaña no solo dirigida a las mujeres, como suele ser habitual, sino gracias a, bueno, hemos visto que gracias al movimiento feminista ha habido diferentes entidades que se han ido sumando a todas las actividades que tienen que ver con violencia y con igualdad, y son muchos los hombres que acompañan a las mujeres y los que se están sumando cada vez más en estas iniciativas. Entonces, esta campaña Muévete, se puede ver en el cártel que están las mujeres abajo y los hombres están en el barco, pero ya hay uno que se tira del barco para ayudar, para colaborar y para luchar en esta causa. Entonces, es la campaña dirigida. Es cierto homenaje también a los hombres que apoyan y es una campaña a nivel de Navarra a la que se han sumado el Instituto Navarro para la Igualdad, no me acuerdo exactamente ahora cuántos ayuntamientos son de Navarra, mancomunidades, gobierno de Navarra y el Parlamento de Navarra también. Es importante la unión en estos casos porque estamos hablando de unos números, de unos datos actuales en Navarra. Sí, en Navarra actualmente tenemos 6.385 casos, 1.044 de ellos están activos. Tenemos tres mujeres en riesgo extremo, ocho en riesgo alto y decir que el 40% de víctimas de violencia machista en Navarra tienen entre 14 y 30 años. O sea, son unas cifras espeluznantes. En Riva Forada tenemos cinco atenciones entre 42 y 74 años. O sea, es que no nos podemos despistar. ¿Nacionalidad? Nacionalidad ahora mismo tenemos española, pero bueno, hay de todo. Es que es un problema global y estructural y hay de todo. Entonces tenemos de todas las edades y tenemos de todas las nacionalidades, pero especialmente sí que está repuntando la violencia entre la juventud. Eso es que esas edades son, vamos, impresionante escuchar de 14 a 30 años los maltratadores. Sí, sí, sí. Y con todos los programas que se hacen desde los colegios, desde… Pues gracias a eso tenemos esa cifra. Es que si no tendríamos el doble. Hay que incidir y hay que visibilizar y hay que sensibilizar. Y estas cifras nos vienen bien para eso. Ahora mismo hay 52 mujeres asesinadas en toda España. Ya tenemos más que el año pasado en todo el año. O sea, que sigue aumentando. Y esto nos hace estar alertas, ponernos las pilas y trabajar con más AINCO en todo este tipo de campañas. Y pedir colaboración y pedir lucha y pedir ayuda a la ciudadanía y a todas las personas que puedan estar involucradas, porque al final estamos todas y todos. Porque en esas edades también tendrán mucho que ver las redes sociales, las nuevas tecnologías, el control a través del móvil. Sí, 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 por supuesto. De hecho, ahora comentará María que en la programación se han incluido actividades para ver… La violencia no solo se ejerce un puñetazo y ya está, sino se ejerce a través de la publicidad, a través de la música, a través de ciertos modelos o textos educativos, sin falta de referentes femeninos. Es todo, es un problema estructural y por eso se trata de abarcarlo lo mejor posible. Oye, en referencia de años anteriores, ¿cómo está siendo este 2019? Penoso. Vamos… Ya he dicho, tenemos 52 mujeres, que el año pasado ni en todo el año se llegó a 52 y ahora estamos en noviembre. Guau, no sé, es que ya hablamos ya con los… bueno, quiero hablar de las nuevas normas en el Código Penal, en que no sé… Sí, siempre Navarra nos ha aprobado ahora una nueva ley de igualdad y bueno, esperamos que se dote de presupuesto y se puedan realizar todas las acciones y poder combatir y poder caminar y avanzar en igualdad gracias a las leyes. Son una herramienta fundamental, pero esas leyes hay que dotarlas de presupuesto y hay que dotarlas de personal que las desarrollen. Bueno, según están entrando otros o otros tienen otras ideas de que quitarían lo que es estas ayudas, eliminarían, como todos ya sabemos. Es importante todo este movimiento que se está haciendo por parte de ayuntamientos, entidades, en algo sí tiene que notarlo, María, ¿tú qué crees? Sí, hombre, al final yo creo que es labor de todos, ¿no?, sensibilizar a la gente y visibilizar lo que es el problema, ¿no?, de la violencia de género y reconocerlo. O sea, al final es un problema, como decía Laura, que está totalmente globalizado, que no está focalizado en una población en concreto ni en una edad determinada, sino que nos abarca a todos y a todas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nos sumemos todos para trabajar, para que se visibilice y que tengamos los datos que dice Laura, ¿no?, que realmente hasta que no oímos cifras, tú a todos, ¿no?, se nos llena la boca hablando de género, de violencia, de igualdad, pero cuando realmente ves las cifras, los números, aquí en tu localidad, dices, jolín, las edades, ¿no?, comprometidas, te das también cuenta de que es un problema que está ahí, que está ahí, que no podemos… Es que parece que sea una muerte silenciosa, no sé, muerte día a día, maltrato psicológico… Sí, porque se ha silenciado, al final es un poco también lo que hablaba Laura, ¿no? Normalmente la víctima, todas las campañas van dirigidas a las víctimas y realmente al que hay que proteger es a la víctima, ¿no?, y culpabilizar también, pues, es el papel tan importante de que al final los hombres, pues, han estado como más protegidos en otro rol y por eso también, pues, la campaña del Muévete, de implicar a los hombres, de reconocer también a todos los hombres que se están moviendo ya, ¿no?, que están acompañando al movimiento y hacer una lucha de igualdad real. Lo importante es que en estos años, que ya tienes nombres y apellidos, que antiguamente sí que costó hasta que vinieran, porque para eso, bueno, está la técnica de igualdad, con su secreto absoluto y con su ayuda incondicional para toda persona maltratada que lo necesite. Quiero decir, que quieras o no, hemos ganado con el tiempo, con este trabajo anualmente, de que tengas personas, de que pidan tu ayuda, vuestra ayuda. Sí, además, hemos hecho, como bien, bueno, no está aquí porque no es un trabajo externo, pero sí que hemos elaborado este año un protocolo de atención y coordinación a todas las personas que estén viviendo una situación de violencia y a cualquier, está pendiente de firma y a cualquier, en cualquier asociación, entidad o cualquier servicio que vayan a usar en Riva Fora, si una persona es víctima de violencia, lo comunica e inmediatamente está atendida, está derivada y no las dejamos escapar. O sea, en ese sentido, estamos contentos, hemos trabajado mucho y estamos tranquilos, no se nos va a escapar nadie. Bueno, pues todo eso y todo el trabajo y toda la programación que hay para este 25 de noviembre, María, que nos vas a contar, es conmemorarla, hacerla visible y también todas las actividades que se traen, pues son un poco encaminadas a todo ello, ¿no? Sí, eso, al final tenemos, la verdad que esta semana va a ser una semana muy potente de la programación que tenemos y como decía Laura, con un programa como muy actual, dirigido tanto a las personas jóvenes como a las personas mayores, a todo el público en general, hombres y mujeres que quieran colaborar y que desde aquí les animamos a ello. Entonces, esta semana, el martes 19, tenemos la Escuela de Empoderamiento, que es la segunda cita, empezó el 22 de octubre y bueno, pues vamos a hablar sobre la cosificación de la mujer. Es un grupo totalmente abierto, que animamos a la gente a participar, hay unas personas que ya son fijas, que llevan años involucradas y demás, pero pues eso, animamos, este año parece que ha habido nuevas participaciones y estamos contentos y animando a la gente y sobre todo, pues como hace poco teníamos reunión del pacto local, también por la igualdad de animar a la gente desde las diferentes instituciones, asociaciones, que hay movimientos del pueblo para que vayan y participen. Entonces, es el martes en la Casa de Cultura a las cuatro y media de la tarde. Y luego ya todas las actividades centradas del 25 de noviembre las hemos planteado para el fin de semana del 22, 23 y 24. Al final el 25 este año, al caer el lunes, pues siempre, claro, los días de labor siempre es más complicado movilizar a la gente por temas laborales y así. Entonces, bueno, pues empezamos el viernes en el Espacio Joven, a las 9 de la noche, se va a hacer un taller que es de rap. Y pues como decía Laura, al final tenemos que estar atentos a las nuevas generaciones, nuevos movimientos, cada vez tenemos más acceso a internet, a otras redes sociales, ¿no? Entonces se va a hacer pues un taller con referentes de la música para analizar las canciones, ¿no? Al final la violencia no solamente es la agresión física, ¿no? Que solemos como asimilar violencia con agresión física, sino todo lo que escuchamos, toda la publicidad que nos llega, hacer un análisis un poco de lo que es el entorno, ¿no? Un poco. El reggaetón y ver un poco que escuchamos, también hay reggaetón positivo que se puede escuchar, pero entonces es dar, aportar herramientas y criterios para que una persona que está escuchando una canción sea consciente de decir, ¿esto qué dice? O sea, que tengan herramientas por lo menos para discernir o darse cuenta de, bueno, vale, lo escucho, pero esto no va conmigo, tampoco te puedes ir porque pongan ciertas canciones, pero tener criterio, sí, creo que podemos entenderlo. Hay letras en algunas canciones que… Sí, sí, sí. Y entonces eso va dirigido para todas… Para todas las personas que quieran asistir. O sea, no solo los del espacio joven, que se anime a ir todas las personas, cualquier persona que quiera, que quiera el trap, Rosalía es trap, entonces pues ver un poco qué dice eso, cómo está su… de dónde nace su álbum, se va a analizar todo tipo de música actual, y ver qué mensajes, y a ver, no solo los adolescentes escuchan trap, que puede ir quien quiera. Pues eso será el viernes 22. Eso es. Y el sábado 23 tenemos, bueno, pues un taller yo creo que va a ser novedoso, ¿no?, dirigido a hombres, exclusivamente, al final lo que decimos, ¿no?, la campaña Muévete va dirigida a hombres, y pues desde aquí también se ha querido movilizar a ese sector de la sociedad. Se va a realizar un taller en la Casa de Cultura, pues con una duración aproximada de dos horas, y el título que lleva es Inteligencia emocional y comunicación para hombres. Al final tenemos muchos hombres que están cambiando, otros no, y bueno, pues queremos plantear la masculinidad del hombre, ¿no?, desde diferentes puntos de vista. Hay hombres que se han dirigido a nosotras y nos han dicho, oye, es que me estoy dando cuenta, ¿por qué?, pues porque gente de la cuadrilla o gente de la familia les dice, oye, que este comportamiento es machista, entonces dicen, jolín, es verdad, o sea, el micromachismo, los micromachismos que tenemos en la vida diaria, es fenomenal que hay hombres que se están dando cuenta y que han pedido, oye, a mí formarme, quiero saber si estos comportamientos que yo tengo son machistas y cómo los puedo cambiar, entonces nos parece todo un avance y animamos a todos los hombres de Rivafora que quieran asistir, que quieran mejorar las relaciones con su familia, con su cuadrilla, porque hay veces que ya van surgiendo también desencuentros en las cuadrillas y todos, también tenemos que coger herramientas, no solo las mujeres sino que los hombres también. Oye, novedoso, ahora veremos a ver la respuesta de estos ribaforaderos, hombres de todas las edades. Yo estoy segura de que no nos van a defraudar y van a venir. Porque eso, ¿a qué hora va a ser María? Va a ser a las cuatro y media de la tarde, el sábado, al final se pesó un poco, pues también en la conciliación de los horarios, y claro, al final queremos movilizar al mayor número posible y que la gente pueda ir un sábado a la tarde, que se lo planteen como una actividad de ir a disfrutar, a aprender y van a estar impartidos por una persona que es experta en estos temas y que les va a mover. Entonces lo que queremos es mover conciencias y que este sea el primer taller de temas que puedan venir, de grupos, de hablar libremente y estar... Interesante. Bueno, pues emplazamos a todos hombres de ribaforada a este taller innovador, desde luego que sí. Al final vamos a intentar difundir todo lo que podamos. Será el día 23, será sábado 23 a las cuatro. A las cuatro y media de la tarde. En la Casa de Cultura. Eso es. Y ya pasamos al domingo. Al domingo 25, que sería eso, pues un poco el acto central, el acto conmemorativo del 25 de noviembre, que se va a realizar a las seis y media de la tarde aquí en la plaza, como siempre solemos hacer. Y eso, al final, pues la lectura del manifiesto y también contaremos con la participación de la asociación El Encuentro, que también, pues siempre ellas colaboran muchísimo y están muy implicadas con el ayuntamiento en este tema, y es importante también agradecer la labor que todas las mujeres de la asociación El Encuentro están haciendo, tanto en las participaciones del pacto como en las actividades del 25N. Y después terminaremos el acto y nos iremos todos al teatro a ver una obra que, bueno, que esperemos también que… Es maravillosa. ¿Qué obra es? Molestias clónicas, se llama. Bueno, pues se terminará así el domingo con la cantidad de actos programados, que es lo que hablamos al principio, que el dejar y el hacer una serie de trabajos conmemorando este día hacen más grande al pueblo sicabe, porque saben por qué son estas actividades que se programan. Así que solo pedimos que haya participación. Eso es, que la gente participe y disfrute sobre todo, y que perdamos también los medios de hablar de igualdad en nuestros entornos, al final, que es de lo que se trata. Bueno, y concienciar, porque los números que nos ha dado Laura nos ha dejado un poco… Los números son lo que hay y es la realidad. Y está bien de vez en cuando abrir los ojos y… Bueno, lo más importante es que funcionan todos esos llamamientos que se están haciendo y el trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento de Rebafurada. Así que ojalá no tengas que llamar, pero si tienes una duda, te sientes maltratada, tanto psíquica como psicológicamente como físicamente, vamos, vamos. Bueno, pues tenéis aquí esta concejalía de igualdad, donde con su técnica y también su concejala, pues, os informarán de todos los pasos que hay que seguir. Bueno, pues, nos volvemos a despedir como todos los años, que ojalá no tengamos que volver a hablar de esta semana, de esta preparación. O por lo menos que tengamos otros datos. Y que tengamos otros datos de que el año 2019, o el 20 ya, el 20, estamos hablando de los datos del 2019 que han empeorado referente al 2018, que el 2020, digamos, que… ojalá. Así que a seguir trabajando, que hay mucho que hacer. Laura, María, muchas gracias. Gracias a ti. Y os esperamos a todos en todas las actividades preparadas para esta conmemoración del 25 de noviembre con esa campaña Muévete. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Muy, 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 muy.